De la vereda Amparrado, zona rural del municipio de Urrao, hacia el lugar de su residencia en la vereda Cruces, dos hermanos, uno de 19 y el otro de 14 años, intentaban pasar por una garrucha. Al parecer, esta sufrió algunos daños y los jóvenes cayeron al río Penderisco, afluente que terminó arrastrando a uno de ellos. Realmente es una situación muy triste, es una familia de siete hermanos que hace aproximadamente un año se les murió la mamá y ellos al pasar una garrucha que constantemente pasan para sus labores, uno de los hermanos cayó al agua y en este momento no lo hemos encontrado. La comunidad está en colaboración con ellos, desde el municipio se mandó el puerto de bomberos con todo su equipamiento para ayudar a buscar y esta es la hora de que no apareció el puerto. También se activaron comunidades abajo para que estén alerta y pendiente a cualquier novedad y den aviso para hacer, digamos, cualquier acción en el tema de búsqueda. Los muchachos que están en el área están coordinando, haciendo unos rastreos, lo que más pueda para tratar de caminar todas estas búsquedas a lo largo del río en esta zona. El incidente ocurre el día sábado 8 de abril entre las 3 y 4 de la tarde. Un día posterior a esta lamentable tragedia, la comunidad y posteriormente varias unidades de los bomberos voluntarios del municipio iniciaron las labores de búsqueda y rescate, sin resultados positivos hasta ahora. Digamos que para movilizarse del casco urbano hacia el sitio son 4 o 8 horas de camino, digamos, en la trayectoria o en lo largo que es la zona de la búsqueda, también la topografía, también que es una zona selvática donde se debe acceder o se debe caminar varias horas para acceder a los lugares y hay lugares que se dificultan el acceso del personal por su riesgo. La topografía de esta zona rural dispersa del municipio es bastante agreste, lo que ha generado mayores complicaciones para la búsqueda. También se ha evidenciado que los puentes de acceso a algunas veredas de esta zona apartada de Urrao están en condiciones lamentables. Las infraestructuras están a punto de colapsar, como ocurre con este en particular, conocido como el Puente del Infierno, que representa un peligro eminente para los pobladores. ¡Gracias! ¡Gracias!